diferente al Hospital San Felipe, porque dicen que no les han pagado desde diciembre a los médicos por contrato. Ya estamos en marzo. Vamos a quedar pendientes de la respuesta, porque siguen sin pago los médicos del Hospital San Felipe, todos aquellos que están por contrato, y esto desde el mes de diciembre. Y nos piden también que denunciemos que no les han enviado agua. Entonces, en la colonia 28 de marzo, por favor, por favor, ya tenemos 18 días sin agua. Pero bueno, pasamos a otras noticias, porque no todo puede ser malo. Y nuestra compañera Fanny Zuniga nos detalla que el tórax habilita servicio o atención, 24 horas. Adelante con usted, Fanny Zuniga. Así es, muchísimas gracias. Y son noticias positivas en materia de salud desde el tórax. Nos encontramos junto a Alejandro Fiallos. La doctora Nora Maradiaga, autoridad del tórax, ampliación, emergencia 24-7 acá en la entidad de salud. ¿Ya era necesario, doctora? Muy buenos días. Esta es una gran noticia e histórica para nuestro instituto. En primer lugar, para el sistema de salud y para la población hondureña, en donde estamos ampliando la cobertura de la atención de los pacientes en la emergencia a 24-7. Si ustedes recuerdan, en la única época que estábamos atendiendo 24-7, fue durante lo de COVID, ¿verdad? Que estábamos 24-7. Pero después nuestro hospital volvió a lo que ha sido, ¿verdad? Que no éramos 24-7. ¿A quiénes vamos a atender? Vamos a atender a aquellos pacientes que vienen referidos con una referencia del hospital-escuela, de la CLIPER, de los centros de salud, de la red del sistema de salud nuestro, con un perfil cardiopulmonar. Y los niños que son referidos también, que tienen enfermedades pulmonares, no enfermedades cardíacas. Los pacientes heridos y pacientes accidentados no van a ser atendidos en nuestro instituto porque no es nuestro perfil. También van a ser atendidos nuestros pacientes del TORAC, que por algún motivo se pusieron mal a medianoche, en la madrugada o el fin de semana, y traen su carnet, tienen, puede, y si se siente mal, puede venir y van a ser atendidos con la atención, con el esmero, con el orden que siempre nos ha caracterizado a nuestro instituto. Muchísimas gracias. La doctora Maradiaga con nosotros, pero también me acompaña la que va a llevar la batuta de jefatura en esta sala de emergencia 24-7, la enfermera profesional Jessy Salazar, ¿verdad? Jessy, ¿con cuántas camillas hay aquí en la sala, Jessy? Bueno, tenemos aproximadamente para adultos, ustedes lo pueden ver ahí, 8 para capacidad de 8 pacientes de manera simultánea, 5 en niños. Es la capacidad que vamos a tener ya, pero también pacientes que se ve de manera ambulatoria, que son los pacientes que esperan afuera, ¿verdad?, que no tienen criterio de emergencia en ese momento, pero que le damos respuesta de igual manera. ¿Cuánto personal? Tenemos aproximadamente alrededor de unas 50 personas que se ha distribuido en los diferentes turnos. Entonces, tenemos esa respuesta del personal y que a medida de lo posible vamos a dar esa atención de calidad que el paciente bien se merece. Muchísimas gracias. La enfermera Jessy Salazar, jefe de esta sala, ya escucharon ustedes noticias importantes, pero también a poner atención, ¿no se atienden personas accidentadas o heridas de bala? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.